Los lujos y extravagancias estuvieron presentes en la vida de la familia presidencial y tras su salida de los pinos es momento de hablar sobre la actriz Angélica Rivera, alias La Gaviota, y la tremenda casona en la que residiría en los próximos días. Algunos medios de comunicación dieron a conocer que no es oficial que La Gaviota viva en la Casa Blanca que se mandó a construir, sin embargo ya muchos esperan que lo haga para comenzar con los ataques. Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero de Enrique Peña Nieto, no brindó información sobre lo que pasará en estos días con el expresidente ni su familia, pero lo que sí dijo fue que hubo movimiento de camionetas blindadas en Lomas de Chapultepec, donde se ubican tres casas, lo que realzó la hipótesis de que se establecerán en alguna de ellas. Aparte de la Casa Blanca de Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec hay otras dos viviendas de la familia, donde generalmente se hacían fiestas privadas por lo que no se sabe a ciencia cierta en qué propiedad se quedarán. Lo que llama la atención del asunto es que la dichosa Casa Blanca se une con una de las propiedades a través de un pasillo oculto, por lo que podría existir una mudanza secreta de la que nadie se ha enterado. Para acallar los rumores sobre la propiedad conectada, el vocero explicó que el pasillo fue retirado, pero la duda sigue en el aire. Según lo dicho por la página Aristegui Noticias, la Casa Blanca se ve cada vez más habitable de acuerdo con lo que afirman los vecinos, por lo que solamente el tiempo dirá todo acerca de la realidad en la que viven Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y sus retoños. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por la propia familia. ¿Angélica Rivera realmente vive en la Casa Blanca? Fotografía a Twitter con información de El Universal, Aristegui Noticias y Soy Carmina Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.